¿Quién es Julián Sosa? Yo. Llegaste a Vietnam, papá. El único que te puede resolver algo aquí soy yo. Usted no tiene nada que resolver. ¿Qué fue, príncipe? ¿No te gustó el hotel? Bacano, ¿qué tú quieres? Que tú eres nuevo y tú necesitas a alguien que te cuide. Así de simple. Mientras tú me sigas la corriente, no hay problema. ¿Qué diablo es lo que tú quieres que yo haga? Dime. Yo lo que quiero es que tú agarres y le mandes un par de mensajes a la carpintera mía. ¿Carpinteo? ¿Qué significa eso? Como los tígeres se gabean en la verja para estar hablando con uno, por eso es que le dicen así. Ella como que me preguntó por ti. ¿Pero por eso me veo del otro lado? Sí. Yo me llamo Yanely. ¿De qué tú quieres que te hable? ¿De qué? Aquí cada carpintero tiene su señal con su carpintero. ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso, que no mangas mucho tiempo. ¿Te mandó algo, Yanely? Yo ni la vi. Ten mucho cuidado con hablarme mentira mío, ¿oíste? Yo tengo oído por todas estas reglas. Si yo me entero de algo, te va a joder, ¿oíste? ¿Lo estoy diciendo? Mira, a ver, ¿tú estás enamorado de ella ya? ¿A quién? Tampoco enamorarse no está mal. Pues tú te estás enamorando del mamagüevo con el que te estoy mandando los mensajes, dime. No sé. Tú sabes que yo no hago coro con hombre cuernero. Que yo me entere que tú estés saliendo con otro mamagüevo. Que yo me entere nada más. Este es el mismo Facial del movimiento. Está llegando la mano. Hay razón, pero mi voz ja you all wannaري ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!